Música Ella nace 15 de marzo de 1955 Esta drummer, percusionista, compositor, autor y hopi más Hoy nos vemos con Gabriel, Raimundo, Gabi, Mercera Nos vemos en el próximo vídeo Queda con nosotros Música 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 y la música latina y la salsa y la música. Pero poco a poco me llegué a una agrupación que me ayudó a hacer feliz memoria con el manager de Galingan Combo. Gáligan Combo. Tengo tiempo de Combo ahí. Sí, correcto. Entonces, más cosas con Gáligan Combo también para una temporada, después de Gáligan Combo, él va para... más estábamos para el típico bonaerano. Ahí sí me quedan más o menos 20 años, miembro del típico bonaerano, después me está miembro más. Entonces después del típico bonaerano sí, me ha... Nos fuimos a mí a ver freelance. Me estaba tocando a mí mismo, tocando aquí y allá, pero me estaba también, me tocó de una banda permanente más. Me tocó otra vez con freelance, también me barco freelance, me tocó con otra agrupación, pero es una agrupación que me tenía más experiencia, como me tenía más experiencia con él, que no estaba tan típico bonaerano. Cuando me tocó otra vez, me tocó otra vez. Pues... Dios te mostró que puedo desarrollar mi propia escuela, ¿no? La Bonaero, ¿no? Es una banda de musica, ¿no? El tiempo que me comenzó a tocar estaba en el tiempo de Bossa Nova. El tiempo de Bossa Nova me acordó. Nos tocó con tres guitarras y también había una orca también. Gabi Salé, Quito Boy, defunto Amado, Tomás, defunto Anglucci. Pero la música de Bossa Nova es música de tiempo. Música de The Beatles, de los 007 de Venezuela. Después, bailó con otro tipo de música más bailable. Había una era de calipso también. Cuando se tocó en el Hotel Rosalín. El Hotel Rosalín entró con una banda de una grupación de Corsol que estaba llamando Super Six. Super Six ese tiempo ahí estaba consistiendo de... Mester Sub, Stanley Lawrence, Ronji Matthew. Esa es el nombre que me acordó. Pero... Esa es la que nos tocó sin fin. Esa es una buena grupación. Lo que me acordó fue la estrella de la ciudad de Dodo Van Denter. Esa canción de Calypso. Pues así era la que cambió. Esa es el estilo de The Beatles. La va a pasar aquí. La va a pasar aquí. La va a pasar aquí. De cuando se llega la música latina. Y... El tour es interés. Esa es movilidad. O sea, como no está imitando otra agrupación. Imitando otro artista. Ya llega un momento que va a comenzar a... Virar consciente de su propia cosa. Pues... Poco a poco... Ma comenzar a virar consciente de... What about... Mi así mi mesco. Ok. O que iba a imitar otro artista. Entonces... El peto… demonstrations... de papel. Ayantulé a... cort場o con papel. El papel, por favor. So se projektó anical 다음에... Entonces... Cose... grammo... interés para creer como autor. Me comienzo a poner en papel. Entonces, me competí con tres jóvenes, según me, contra el mes, en el Papa Cornés. Me saco para correr, pagando mucho en el Lollipop, de Paito, Martes. Pero, me da bom prepararse. Me da bom preparar, pero, me perdí, me gané. Con la tumba de mucha. Entonces, después de seis meses, seguí participando, de manera cinco participantes. Pero, no llega al final, un momento con Danas Tomás, que era la tumba de mucha, en la Obenil, que era el carnaval. Estaba en el estadio, donde estaba aquí. Estaba en el estadio, donde estaba en el Jairo, y estaba en el Jairo, y estaba en el Jairo, y estaba en el Jairo. Esa diferencia, en el Jairo, de autor y compositor. ¿Tiene una diferencia entre las dos? Me avisar al autor, para sobre el Jairo, me describo, me describo, Ok. Esa diferencia, ¿tá? Sí, sí. Me describo book. Participar también, no competencia, sino festival de autor, festival de buque en Arruba, o sea, es otro capítulo otro, pero aquí como mencioné, pasó con mi obra de la cultura acompañada para la música, pues el tópico de nuestro programa de la música, pues es también parte de nuestra conversación, pues así me comienza a escribir, tengo que traer dos buques mucho, y no me gané el premio, el primer buque, me gané el premio de UNESCO, amateur, en Kosovo, entonces después había dos, entonces por último, el disco compacto me entregaba ahora, pero OBBA no se pone cosas de papel, quizás a un mes a mí, pero no se mira el valor con el que tengo, el cual no se pone de papel ahí, para eso va a crear, va a crear algo, y para eso va a escribir, y para eso va a escribir, pero para mí no se va a escribir. Ahora como crea, sé que a mí no tiene creación malo, para poder interpretar y robar eso. Pero eso me acordaba de fondo, Juan Camila y aquí dice, donde existía tumba malo, antes me quedé aquí, ¿no? Él dice, donde existía composición, pero en el tiempo del festival de tumba, es decir, donde existía tumba malo, pero si es poder interpretar, ¿cómo se dice? Pues antes me avisaba, que OBBA no se crea, pero es una creación, mira el valor del cual, que él crea. Entonces, OBBA no se piensa, ¡ay, no, es un buy-off! Pero ese es el valor. ¿es que tiene música también en el mes? Correcto. Sí. Y que con música también, mi escota, tenía que tocar, bailar en escenario, y, no, 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 da, no, 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 no. Y, sino a mi sentimiento, pero, ya, portarme al derecho. Y de una banda, la banda, la gente, siempre hauesto, para que da Cosme, no, para que da Cosme, No hay palabras en el pavimento, pero va a quedar... Sí, pero después va a superar un mes cada vez. Sí, correcto. El curso no va a seguir el curso también. Correcto. ¿Cuándo nos dice el curso no va a seguir? No está directo para título, sino más bien, para conocimiento. Entonces, la música me va a mencionar, es un que me va en el año 91, en Nueva York, en el Dramas Collective. Entonces, ahí está más consciente, eso me está por todo que acaba. Pero ahí está pasando un proceso intensivo, donando el conocimiento de lo que va a hacer. Ya. Pero sobre el COVID, ya va haciendo algo, con el mundo está completamente consciente de lo que va a estar haciendo. Para que como me avisaba, es que pasó, está un baterista de Europa, Finlandia, Francia, Alemania. Ya. Acaba, conservatorio, y no hay bien Dramas Collective. Pero solo está completamente otra cosa que tiene, en el Dramas Collective. No hay un 10-week certificate program, que me da 10 semanas intensivo. Que me da 30 semanas, en el día, sale desde 2 horas de la noche, va a casa, en el Dramas Collective. Y en el Dramas Collective, en el Dramas Collective. El cine, pero para mí hay una vista de vida con músicos que no se forman, con la vida de músicos. Por eso obviamente nuestra tarea, Giovanni está, de entretener a gente, entretener a nosotros que miran a gente alegre, alegría. Correcto. Nuestro cara es un poco más, pero nuestro corazón es alegría. Sí, sí, seguro. Pues lo que yo asociado es para entretener a los demás, un público, una audiencia. Porque él sí es responsable. Correcto. Correcto. Sí, pero yo pienso qué tiene para atrás de nosotros. Yo recuerdo una pieza con una tarta de fondo que canta que se llama Triste Payaso. Yo recuerdo que la letra no me explica el televidente de qué me va a enseñar aquí. Pues es un entretenador, es un que entretene a gente. La marcha dulce, el rati, o reina, goza, na, balia, tú reconei. Pero ahora que tu cosa acaba, es un que entretene a gente. Porque le va a ir en su vida normal. ¿Sabes qué pasa? ¿Con? ¿Cuánto? Ni nada de esa idea. Ahora la salve casi vindo acá. ¿Sabes qué pasa? Para mí que llegue ahí. Pero ahora que subiste, si te subiste, te subiste que es smile. Correcto. Correcto. Víde, entertainment. Es muy fácil. Víde, entertainment. Víde, entertainment. Víde. 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 Víde, Corporona library. Víde, Ordoncaita. Víde Pyle. Víde, Víde. Víde. No para dramatizar mucho como yo, Giovanni. pero para él, tener la vida beatenna vadá que pasa dentro de él. Porque mis amigos hablan en general, los músicos no están mal pagados. Me puse eso ahí. Me puse eso ahí para que... Siempre hay que hacer una discusión. Cuánto, tarifas, lo que sea. Cada quien decide qué recompensa para pedir para trabajar. Me puse eso, pero me hay así que... Siempre hay que hacer una discusión. Lo que nos ponemos aquí. Principalmente aquí, en la isla. No me residencia. Ya, yo sé de cosas. Unos tenemos un standard. Correcto. Lo que nos ponemos aquí. Paga el músico off. El músico tiene que cobrar off. Pero si llegan los títulos, llegan los cuartos. Me puse a tener aquí. Nosotros salen a los casos para tantos años. Correcto. ¿Vamos a decir? Correcto. Entonces, no nos ponemos con la unión con un rol. Gabi pasó. Si no nos ponemos, nos ponemos con la unión. Me ponemos con la manera de dar el mercado. Para mí me dicen palabras. Bacatel. Bacatel. Para mí usan palabras. Pero en todo caso, mi sabon-bong de aquí va papi. Sí, sí, sí. Y está lastima, ¿no? Está lastima para que nos ponemos un valor que nos ponemos. Que está haciendo esfuerzo. Para hacer esfuerzo. Para hacer esfuerzo. Para hacer un programa. Para explicar. Para tocar. Para entretener. Para hacer un esfuerzo. Dedicación. Todo eso. Para hacer esfuerzo. Pero no es agradecido ni siquiera para aplaudir el lugar. lo que lo hubiera. Sí, bien. Si nos ponemos con el general. Nosotros íbamos aquí. Nos apoyamos al músico. Me pará entera noche de la mina para que toque, y en el público para que suban cruza, va a tocar, papas o dago con el caba toca, sin que no me mostramos a apreciar lo cual que va a bien. Si quiera batiman, si quiera balia un rato, si quiera balia un rato, si quiera balia un rato con el caba, pues es una forma de menosprecio a mi año. Yo pienso, no me gusta el papá, pero es una verdad grande, con el botanyabo y el chonan, es una verdad, nosotros somos como músicos, con él es muy bien, muy bien, y me dijo que me gustó, que me gustó, que me gustó, que me gustó. Yo me gustó mucho más. Me gustó mucho más. Pero yo me gustó mucho más. Cuando me gustó mucho más, me gustó mucho más. Yo soy Junior, en Dominica. Me gustó mucho más, pero me gustó mucho más. Yo me gustó mucho más adelante con él. Un artista que yo he escuchado más atención en si es másここ. Así que me gustó mucho más. Pero, como me gustó mucho más, tu distingui dos tipos de músicos. un que toca para placer, para popularidad, para su satisfacción, de cual ame es de dos grupos aquí. Ok. Ok. Porque, a mí no cuore si no apoyarme, pero me sentí muy bueno si. ¿Sempre botar para la cena o...? ¿Cómo se dice? Ok. ¿Sempre metasina? ¿Sempre metasina? Cuando nos dicen que está bien, porque si nos dicen que está bien, me sentí muy bueno. ¿A vosotros sabéis? Es satisfacción a todos. Correcto. Cuando lo que nos dice papá fue de George Huzga, me está Huzga mi mes, todos. Ahora me dicen que me va a hacer ese escenario, entonces me dice que es caramba, me ponía encima miyo. ¿Cómo se dice? Esa está para mí, no para nada. Eso no sabe. Por tanto, avisarme con algo que está bueno, pero me voy a comer así de buen. Gabi, nos sigo para ir con un break un rato sin aquí. Ok. Después de un break, nos tiene un vídeo también. Nos tiene un vídeo para nos mostrar. Televidente, Gabi haciendo su cosa. Es tremendo, ¿sí? Tremendísimo, ¿sí? No sabía como dice. Vamos ver... Montura para brel de solo de diferentes marcas Tú eres aquí no tanto blanco y que te cambia color de solo Optica antillana, de un caja grande 21 Servicio de todo tipo de brel para miraleo, lesa, bifocal y multifocal Y también especial para estirar a noche Montura para brel de solo de diferentes marcas Tienes de stock y también de color Abrí y ya luna para chabiane 8 horas de rosa de maíz De dos horas para seis horas de tarde y ya sabrá según Ausprag Llámanos en 717-8815, Whatsapp 795-8815 Optica antillana, servicio está on Siña toca y canta con Giovanni Mercera Cuida la salud mental siña toca un instrumento musical Nos da ofrecer last drum, quarta, guitarra, canto y piano Siña toca y canta con Giovanni Mercera Plataforma Franduleiro TV Un programa cargado con entrevistas y farándula Con cobertura de turnos islamán Presenta para Sadi Klaber Torte a domingo a noche, mitad de diez, curipe de chón Tchau, Eves, diez para nueve Sente aquí en nuestro TV, con el canal netamente bonaeriano Plataforma Franduleiro TV Presenta para Sadi Klaber Cast de Emocion Camina nuestra crea espacio para crecimiento mental emocional Y así na elevar tu vida personal No te importa la raza o sexo Cast de Emocion Vitamina para mente, alma y espíritu No perder Cast de Emocion Torte a domingo a noche, mitad de nueve Aquí en nuestro TV, el canal netamente bonaeriano Ya para más con un año, nos está viviendo de un normal nuevo Flamingo TV y Nos TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí Que da pone énfasis para todo el ciudadano Que da usa tapabocas en lugar en público Y sí que una camina no puede mantener distancia social Es aquí mientras tanto, nos no llega a cantidad vacuna de 85% de nuestra población Pesey, visti botabocas según regla de existente Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza Nos grande en la tabina palabra para contarnos y en la vida El barrio en la onda en la Alanta El barrio en la Alanta, la escuela en la Habay Trabajo en la Asia y la Hopi Más Está importante para nos dar nuestra historia Pasar lo que nos está De dónde nos ha ven Pasar lo que nos va a ir De dónde nos va a ir Herencia de un nuevo Es la llave del pasado Y es la puerta para el futuro Share nos website Como serán queridos del exterior Y la ganan también experiencia Nos programación www.nostvbonera.com Wagnos TV Una cubota www.nostvbonera.com Nosена papiando Con Gaby Mercera Tremendo, tremendo músico Él hace Hopi Dice que nos va a ir un partout O sea, veinte que eres Para ir al tour Pero para mí que nosotros nos sigue Gaby, nos sigue un video Bueno, este es el vidente Guaya con voz Boa voz Na arriba El drum Bota cué un sol El drum Y sabe Nos da Nos va a ir La cosa nos va a ir Vamos a ir Vamos a ver ¡Gracias! 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 Un solo de drum, ¿no? De maestro Gabi Mercera. Gabi, nos estávamos conversando sobre... ...banda e artista. Con un otro modo, bailar aquí en Bonaero. Y... ...papriando de otra cosa también, Gabi. Educación también. Para contar con 10 más largo, intensivo. Ahora aquí, el hombre no tiene un hobby fácil. ¿Cómo te mereces? Correcto. Una palabra que me usas siempre es la dedicación, ¿no? Esfuerzo. Siempre, ahora, con mi papi, el papi hacía esfuerzo. ¿Cómo te hacía esfuerzo, no? Entonces, la dedicación también. ¿Cómo me dedicaba? ¿Cómo te hacía esfuerzo, no? No, no. 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 No. No, no. No, no. Si, el tiempo no es tiempo, está otro. Pero el tiempo cambia, ¿no? Que cosa cambia con el tiempo. Ya, no sé que viene después. Pero el tiempo ya está más complicado. El tiempo está más complicado. El tiempo está más severo también. Porque cuando estaba aquí hay una oportunidad con el agua, quizás hay otra vez. Porque no tengo más, quizás. Pero antes estaba aquí. No me quiero portar ese ahí. Pero aquí me quiero, Giovanni. Testa mi por esa cabeza con... Desapunto ayudarme a mi opio, ¿sabes? Si. Si. Desde ese punto de dar mi opio, no tiene sentido. Cuando me avisaba a mi mayor, ¿no? Está aquí para estudiar música. O sea, la música estaba hasta... Para no, la música estaba hasta que loco. La pandemia, ¿no? Me estudié. Si. 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 Ahora aquí, en la mesa puntada, es mucha gente que quiere vivir. Ya. Que quiere vivir grande, que quiere vivir así. Esa que la oficina, por eso, yo, a veces, no me quedaría arriba. Tengo que ir a sugerir, entonces, con nosotros, el tiempo ya, Tengo que ir a sugerir a su trabajo, es muy bien expresar. Pero aquí, es parte de ahí, entonces, a sugerir a sugerir a sugerir. Es correcto. Sí. Es como decir, andar con sus sugerir, con nosotros mismos. Sí. Algo con nosotros mismos, respetar. Para comandar, químicamente, pues cada trabajo, cada cosa, es una cosa. Pero es forma como nos educamos en ese tiempo ahí. Es como decir, para poner diferencia entre si, porque así es así, porque así es así. Es forma de educación con nosotros. Pero... Ya. Cuando nos miramos en verdad, Maneva B.C., es a Wokey... No, Wokey, Google está en una escuela, ¿no? Sí. Sí. Google. Todo lo que usted sabe, Google... Ob es fácil. Ob es fácil. Ob es fácil. Ob es fácil. en dos páginas para tocar, grabar y ver el cassette en el setembro. No tenía CD para los papeles y otro con el walkie. Yo grabar y ver el cassette, me tocó tal, me tocó aquí, me tocó tanto ritmo, que tú reconoces, entonces yo estaba aceptado en la escuela. Correcto. Y también está así, también tenemos que comenzar a tocar, para que se vea una audiencia, me espera que me dice la palabra correcta. En la localidad que me tocó, para mirar que la verdad me tenía capacidad, entonces yo rey aceptaba que me tocó. Cuando llega esa palabra con el walkie, dice para que hay un sonido de un walkie, no, no me sé evaluar qué me está, cómo me comportaba, que no me hacía nada, no me hacía nada. Pues así, mi papi sacó, ya, el tiempo cambia, la cosa se vea más fácil, naturalmente, gracias a Dios, pero el esfuerzo también me hacía menos. Yo comandé antes, antes de hacer energía cuba y en cada día, lo cual, como te hace, también me hacía menos, porque no me hace mucho esfuerzo. No me hace mucho esfuerzo, pero coita, tal, 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 mi barrio no es claro, yo comandé para mí, no me tocó drum, pero si está de una situación chiquita, de un restaurante, de un club chiquito, que sea, ¿no? Mi papi comi cajón, ¿no? Yo comandé, mi sonco, es hora de poner un tiki ritmo, yo comandé, ahora acá va, está bien, como el brazo va acá, cobra va acá, si no me paga. Yo comandé, pero, pues así, mi ni me estoy ganando, a mi querida para mí, yo van y no, me hacía más allá, más allá, más allá, más allá, a mi me, para medio de música, mi hacía más allá, más allá, más allá, mi tenía más allá, más allá, más allá, con música, conocer otras personas, conocer la personalidad, mentalidad, conocer otros países, otro lugar, de otra forma, de otra cultura, pues, mi papi agradecido y satisfecho, que Dios pone como pueda lograr con música y basta costamos con algo de exterior cuando nos sentimos todas las cosas que nos han fatto o si quer un par de dos vamos a cantar pero sobre me que era televidente no conocía mi buen con un persona que gusta tanto publicidad, pero es muy bueno para compartir con otros, tanto de mí como de Butambe, así que también tenemos una trayectoria, pero yo sé, Kiko Teco y Giovanni, que si no compartimos más de la vida, entonces lo pienso. Sí, correcto. Entonces, ahora que yo compartí también, entonces voy a contribuir con algo, en el sentido de que voy a ayudar a él, por eso, por estar una persona atende a mi papi, y me dice, ah caramba, eso es verdad, yo sé que mi papi es lo que Gabura dice. Correcto, correcto. Pues, para mí contestaba la pregunta, es que solo me camina con el tocamiento, me conocí más artista, me conocí más forma de andar con el entertainment, bueno, regla de que pasa más ope de ese punto también, me investigaba, para mirar, es que es muy bonito, pero hay muchas cosas que pasa, para traer cortina con la opinión, pero también tenemos que mantener el show de su categoría, de su carácter. Sí. Sí. Pues, no sé, tocar, para hacer stage, donde roba para traer stage, sé que produce manager, con producer, qué sé, en el estudio. Pero ya estaba con él, tenía escrúpulos también, pero, todo eso era así, era un virado duro. Sí. Porque me iba a hacer, fue de cuando ahí, iba a hacer, entonces, para pasar, otro, no me da, me voy a mostrar, no, no se va a decir para el motivo que si vos no hacias aquí, vos topabos con el contratiempo. Pues, el año pasado me voy a ir a la mina, me di mi se gana, me representas aquí debidamente, me puse duro para el motivo que en la agrupación, me quede de acuerdo también con el típico bonaerano. Y después, más último, me estaba en el freelance, me tocaba con otras bandas, y me tocaba con ellos. Me tocaba con Galligan, Combo, Fuey Bonero, Shure, GBM Selection. ¿Vas compañías de artista internacionales? ¿Vas compañías? ¿Vas compañías? ¿Sí? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? Body Frequency. Me tocaba con otros artistas internacionales. Hoy en día está Amanda Miguel. Para mencionar uno. Para mencionar uno. Pero tengo más artista, renombrado. Pero quizás cuando conocí para nosotros que banda. Pero este artista no tiene una trayectoria. ¿Vas compañías? ¿Vas compañías? ¿Vas compañías? Correcto. ¿Vas compañías? No, 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 no. ¿Vas compañías? ¡Vas compañías! Siempre mostrere lo único que yo digo. ¿Vas compañías? Siempre podemos demostrar lo único que yo digo. Es un tipo emocional de ese sentido que me hacía la palabra de un buen amigo de mi, que me dijo que estaba en la vida más. Cuando estaba en la noche, me dijo que estaba en la vida. Pero me dijo que me gustó ensayar, me gustó que me gustó ensayar. Y me dijo que me gustó, no, 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 no. Y esta tiene razón, esta tiene una capacidad que es para captar con masalía, es para camuflarse con un buen también, pues, es un buen músico. Me investigó y pero también me sentí que... La noche nació, su... A comenzar a... me está a conocer. Que me hacía el tiempo que comenzó a tocar, me está a conocer. En el momento que me conocí estaba en el momento con el típico bonaerano, perdió integrante que estaba en el tiempo de fondo amado Tomás, Romay Bus, Tomás. Y me estaba viviendo en Holanda. Entonces, un tatín basista. Entonces, no sabía cómo, con la lengua, con la recena, blablabla. Nos habitó para Holanda. La noche tenía mucha coraje. Me conocí la noche, ¿sabes? Ella tenía coraje. Pero... La noche está... Tocando... Es música que a mí me gusta. Es música... Me gusta música jazz. Me estoy jazzista, pero me gusta música jazz y variación a mí. Pero en todo caso, me di... Me trajo un bassista de ambos aquí. Entonces, me está la que escucha. Pues... Y me sabía también. No hay palabras que me sacan, pero me repite lo cual que la sabía. Y la sabía, francamente, la pura forma de la dirección que nos tocó. Lo que pasó. Onda tiene otro bassista para hacer trabajo. Lo cual, cuando se mira arriba, el video de Jazz Festival que salió. Y es un gran músico. Y me sabía. Entonces... No, me dijeron que él ha educado a su mesa también. Para... Y alguien que es fuerte, él ha educado a su mesa para llegar a Inán. No. No. Y haces un poco serio. Sí. También hay... Me ha pensado que... Y también hay conocimiento de ese tipo de música. Ya. Por el tiempo que él ha muy secado. Ya. Pero... En el momento que él ha abierto, me comienzaba a hacer interés. Ya. Me comienzaba a... Me comienzaba a llamar. Me comienzaba a inspirar esto. Ya. Me comienzaba a estimular para... Y comenzara a escuchar el tipo de música ahí. Y comenzara a ir de ahí. Ya. Entonces, así, después de poco a poco, nos comenzó. Donde con... El tiempo que nos comenzó a tocar, Giovanni, es como el tiempo de... con Kazama, con Enos, con bandas ahí, que me di Tatín, y era ahí nos comenzamos con Lando. Esta conoce, tu reconoce con Makai, tu reconoce, esta por imitar Bondame, pues. Pero para mí, para nos quedar corto con Giovanni, este tipo de música, siempre me gusta de mí. Y me dice, no es lo que hice, me acuerdo, en la voz de Bonero, me hice un programa que se llama Instrumental, estaba tocando Instrumental, porque ahora, el título de ese programa, pero estaba tocando de música Instrumental, con Erwin Alberto, en la voz de Bonero. Este es un disco, no? Long play. Long play. Sí. Pues. Sí. Esfuerzo, desapunto, te conan, ah, me quiere timbiaca, doná, estímulo para vos seguir más fuerte como mi rebón. Sí, sí. Por qué me dicen. Ahora que ya me deciden, no? No, pero no tienes a que hacer, va a ver, 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 va a ver. Sí, correcto. Va a ver, va a ver, va a ver, va a ver. Correcto. Va a ver, va a ver, va a ver, va a ver, va a ver. ¡Va a ver! Diferentes músicos en el local, entre otros, el defunto de nuestro papi Jay Worey, de Lando Chena Xú, también Alfred Ronda, Carlos Gibenez, Chris Miu, también Laika Molina, Canta Cora y Ribana, qué más. El señor, que es el sobrino de Lando, un buen músico también. El señor, que participó en la Igreja y el patrón en la Dengue, ahora que va a haber, pero para mí, con los cortes de la Igreja y a figurar la cantica de regata, me gusta mucho, pero en todo caso, ya no sé si es interesante o competir en el estadio, pero en el estadio hay competencia de canciones regatas. Entonces, tengo agua y me tengo ganador, pero después ya tengo más, tampoco. O sea, pues, más grande tiempo ahí, con la canción, ¿qué es lo que se llama Bahía de Llegría? Ok. Sí, pero aquí arriba, no sé si una reproducción de, entonces, no sé si traece a Bahía de Llegría de nuevo, ahí arriba. No sé si traece a Bahía de Llegría, pero es un ritmo para mí, es un Kuyama, un tirriba en la cima, ahí está un danza. Ahora que me escuché, me escuché a Bahía de Llegría, siempre me conté en la televisión, me conté en la marcha chistosa. Me gusta la alegría, me gusta la alegría, me gusta la alegría, me gusta la alegría, me gusta la gente alegre. Naturalmente, en este momento, no sé si es serio, pero siempre me gusta la alegría ante el mensaje. Porque eso va contribuir para la continuación de la generación de la Báía. Así que, por ejemplo, si lo haces, a la gente, si lo haces, 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 si lo haces. Si lo haces, 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 si lo haces. Pero la mayoría de las mensajes no es como la doctora Bimbeca, me traiciona de forma un poco chistosa. Entonces, para nosotros gustar de eso. Nos tiempo llega, Gabo, nos tiempo llega. Agradecería, por lo que me conocían, ¿qué planas para el futuro? No, no, no. No, no, no. No, no. Ya, planas y hay que ayudarte. Ok. Pero yo hago planas y hay que ayudarte para que me diga. pero yo se decidí, no se sabe que no tienen vida con salud para ejecutar el plan, pero me quieren para un futuro, no tengo nada para tener los televidentes, pero sí, continuar con lo cual es así, como estaba haciendo también, solamente en una escala más chiquita, más tranquila, por eso es dado a mí un rol, como de que te enviamos, te enviamos que la gente pula el cuore, pero, si, pero para mí contestaba, no tengo nada, ya tenemos un plan grande con los televidentes, no tienen pendientes, pero así terminamos con un mensaje, siempre, de manera de mencionar acá, me voy a repetir, dedicar un mes a lo que hace, para hacer es bueno, para la satisfacción, no hace culpa, para decirle a mí, dedicar, porque toca, toca, para la satisfacción, no, y también tener otro, no contento, y no voy a repetir ese punto, no pasó, a ver con el trabajo, mañana, cosa cambia. Nosotros tenemos un hobby más y de Gabur, yo voy a ir para, para largo tiempo, Johnán, no tengo que decirle que me haga. Sí, poder de Dios, con poder de Dios. Gabi, me tenemos un hobby más de aquí, de droppé, en un rato, sé que nos ha dado, buena noche, que sigan los éxitos. Sí, con placer. Johnán, nos estamos a ti, Gabi, Mercedes, Gabur. Otro Simán, nos hicimos otro programa interesante de Dada de Clave. Gracias, buena noche. Gracias,所有 y con следor de Dada de Clave.